¿Te parece que este año tiene pocos sándwiches para pegarse un viajecito por Chile? Te tengo una pica, pon mucha atención, porque con el viaje maestro de Chile es tuyo, puedes armarte el sándwich para viajar ahora mismo. ¿Te gustó, ah? Súmate al viaje maestro de Chile es tuyo, elige tu combo viajero y tómate un descanso ahora. ¿Cómo? Es muy simple, son solo tres pasos. Paso 1. Visita nuestro local de destinos rápidos frente a las oficinas de Cernatur en cada ciudad. Martes 25 en Santiago, miércoles 26 en Antofagasta, jueves 27 en Concepción. Paso 2. Elige uno de los tres combos viajeros que te interesa ganar. Paso 3. Sigue las redes sociales de Chile es tuyo para saber si fuiste uno de los ganadores de un combo del viaje maestro. Si ganaste, avísale enseguida a quien corresponda, porque viajas inmediatamente a disfrutar de tus merecidas vacaciones junto a un acompañante. Así de simple. Si eres uno de los que ama viajar por Chile, aprovechate a increíble oportunidad y tómate un sándwich ahora para irte de vacaciones por los rincones de nuestro país. Recuerda estos tres pasos. Paso 1. Acércate a las oficinas de Cernatur donde llegará viaje maestro. Paso 2. Elige tu combo viajero. Paso 3. Sigue las redes sociales para ver si ganaste unas vacaciones para dos personas con el viaje maestro de Chile es tuyo. Infórmate de todos los detalles en las redes sociales de Chile es tuyo en www.viajemaestro.cl o en www.chileestuyo.cl. Este es otro innovador concurso de Cernatur junto al Gobierno de Chile.